Matías Rapalini juró y asumió como nuevo intendente de Maipú. En el mismo acto juraron y asumieron los nuevos concejales y autoridades del Honorable Consejo Deliberante Local. Señor Intendente Municipal, Matías Rapalini, lo pongo en el uso de la palabra. Buenas tardes, señoras y señores. Primero quiero agradecer al Presidente General del Consejo Deliberante, a Xavier Santarona, a todos los concejales, a todo el público presente. Quiero agradecer a toda la comunidad de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, el apoyo y la confianza que me han brindado para que hoy jure y asuma ante ustedes el alto honor de conducir los estilos de nuestro municipio como intendente municipal. Con el respaldo recibido y el apoyo de mi equipo, asumo el desafío y me comprometo a seguir trabajando para seguir construyendo una comunidad próspera, con mayor equidad y bienestar. Quiero agradecer también a mi partido, a los militantes y simpatizantes de Campeón, que me acompañaron en las elecciones y antes que me comprometo a llevar adelante todas las propuestas y proyectos que oficimos a los ciudadanos de Maipú. Muy especialmente quiero agradecer al Intendente Saliente, mi hermano Iván Rapalini, por el apoyo y el acompañamiento que me ha orientado aportando su visión, su experiencia y sobre todo con el aval que ha significado su excelente gestión de gobierno. Su gestión ejemplar será sin lugar a duda una referencia que me guiará en el camino de mi labor para tomar las mejores decisiones junto al gabinete de gobierno. A los señores concejales los invito a acompañarme y a compartir el desafío que nos impone esta nueva etapa que se inicia tanto a nivel nacional, provincial y en nuestro partido. Confío que todos trabajaremos con un lado durante estos cuatro años en los cuales deberemos afrontar nuevos desafíos y alcanzar los objetivos de nuestro programa de gobierno. Reitero, mi voluntad de poner todo de mí para que Maipú, Las Armas y Santo Domingo crezca y se desarrolle. Mi compromiso será trabajar con mucho entusiasmo, con vincencia, promoviendo la creatividad, estableciendo el orden, prioridad en todas las políticas y programas que traigan mayor bienestar y equidad a nuestro pueblo. Voy a poner todo junto a mi equipo para consolidar lo bueno que se ha hecho en estos años. Me comprometo a convocar a todos los sectores e instituciones para que aporten ideas y me ayuden a hacer bien mi tarea, a que participen y ofrezcan su aporte quienes aspiran y merecen una mejor calidad de vida. A la oposición los invito que a partir de distintas misiones pensemos y construyamos entre todos una mayor bienestar para todos los maipuenses. Realmente quiero agradecer a mis familiares, a mis padres y hermanos y a Gabriela que me acompañaron en todo este camino, desde el primer momento y fue muy importante el apoyo que pude sentir de todos ellos. También a mis amigos que siempre estuvieron apoyándome incondicionalmente. Y bueno, y por último comparto un mensaje que Aníbal nos entregó que la política es una hermosa actividad con la que podemos expresar ideas y hacer buenas cosas para todos, todos tengamos una vida digna, con libertad e igualdad. Les quiero agradecer a todos y la verdad que es una gran alegría poder hoy estar recibiendo el mandato como intendente de mi hermano Aníbal y como una frase que mi padre el otro día me escribió que allá hace 100 años atrás, mi bisabuelo Don Martín Rappalini fue el primer intendente de Maipú y Aníbal volvió a tomar la política en nuestra familia y bueno, yo vengo a seguir con esa continuidad. Así que les quiero agradecer a todos los maipuenses, a todos los concejales a los concejales que pude compartir durante estos cuatro años que fueron tan importantes para mí, que a la oposición que a veces no hemos tenido buenas cuestiones pero seguimos construyendo porque seguimos pensando y soñando para todos los maipuenses que es lo más importante. Muchas gracias a todos y si no los veo, felices fiestas.